Bueno y ahora sí, casi el final de la ópera, el nudo, el conflicto último de donde nace Roberto Pettinato e hijo Gracias, Clarita, adiós patria mía, fandanguillo soleá bulería a la lealtad, de Clarita y del pueblo argentino de la ópera After Gorilla, de Francisco el Juglar Ahora sí, el acorde es con sexta bajo, sexta bajo, la sexta bajo en Fa sostenido, la cuarta en el Fa sostenido y el resto al aire Pero no se toca la quinta Y voy a actualizar la página De la música polifónica En sueño de despedida, es un poema para cerrar tu herida Adiós patria querida, gracias Clarita Conjunto vocal, área de los dos y dúo de amor Fandanguillo soleá bulerías Como dije, la sexta en bajo en Fa sostenido, la cuarta en Fa y el resto al aire menos la quinta Los tonos Sol mayor, Fa sostenido mayor, Fa sostenido, Sol, La mayor y Sol mayor Y Fa mayor, como los acuerdos españoles Adiós 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 patria Adiós patria mía Adiós patria mía Adiós Amor Y ahora sí, hoy nuestros sueños se marchitan Adiós patria mía Y ahora sí, hoy nuestros sueños se marchitan Ah, roca la paz y la igualdad Roto el amor y la bondad Ah, ah, ah Sigue, sigue soñando en bulerías Sueña no más, canta sin más Porque al cantar puedes volar Y ahora mire más rápido el soprano Como, como, como en la guerra de España El alma me llora, me grita y me canta ¡Olé! Y aunque esto a mí me destroza Por mi pueblo querido Levanta una rosa Por nuestra paz Por libertad ¡Olé! Hoy la patria Hoy la patria sí Nuestra patria sí Está triste y mal herida Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre, sí Siempre tú Sí Siempre tú Siempre tú Tuviste a mí Lado 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 Y para mí Sí Sí Para mí Sería Aquello es algo sagrado Para mí Para mí Para mí Aquello es algo sagrado Aquello es algo sagrado Sol natural Sol natural Sol natural Ador No Amor Patria Patria querida Triste y vencida Gracias Clarita Gracias mi vida Y un balseado Clarita 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 Mujer tan bonita Clarita Estrella de mi vida Clarita Ay, ay, por siempre Clarita Luz del nuevo día Mi niña bonita Mujer ideal Yo sé Por siempre Clarita Clarita Mi niña bonita Mujer ideal Y ahora Divisi Soprano y tenor La soprano Lo sé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y el tenor O el bajo O el bajo Yo sé Clara Clara Y entre los dos Clara 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 Bueno, el resto de la letra Cambia pero la melodía es la misma Gracias